Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Creo que en día de hoy vamos a tocar uno de los temas más escabrosos y además de todo, la escuela sin duda, pues más fatalista y catastrofista al respecto del fin del mundo y está relacionado con uno de los mayores aeropuertos en tamaño del mundo y de la Unión Americana. Así es, Paco, el aeropuerto de Denver, Colorado, Colorado que es un estado que básicamente al centro de los Estados Unidos Americanos y este aeropuerto pues está rodeado de misterio y bien como dices, hay de fanáticos a fanáticos y pues ahí mezcladas están las personas que son muy fatalistas. Y la teoría de la conspiración que tiene que ver con el aeropuerto de Denver, que yo creo que los encabeza este hombre, Jesse Ventura, que fue gobernador incluso del estado, sin duda es de lo más fanático que hay, de lo más catastrofista y de lo más alarmista también. Bastante alarmista, tienes toda la razón, pero sí hay un par de cosas que no cuadran con la construcción de este aeropuerto y pues es justamente lo que vamos a ver. Vamos a ver. Profecías Esto definitivamente es la peor tragedia natural que ha golpeado este país. ¿Habrían sufrido daños debido a los fuertes oleajes? Siniestros Un récord de las catástrofes naturales Las fuertes corrientes que genera un tsunami Evacuar a la gente que de pronto está atrapada en los techos Desastres Han movilizado a todas las tropas Actividad en el mar El quinto desastre natural De una marina dañada Las autoridades no están esperando hasta esos momentos 52 escalones al fin del mundo A pesar de que es de los aeropuertos más concurridos del mundo El cuarto de Estados Unidos y el noveno a nivel mundial Algunas personas piensan que lo más interesante del aeropuerto internacional de Denver No es el despegue y aterrizaje de aviones Sino la actividad que se lleva a cabo debajo del suelo El misterio que rodea este aeropuerto inició desde su construcción Muchos se preguntaron por qué se tenía que construir una alternativa a Stapleton Un aeropuerto que ya le daba servicio a Denver Y aunque se protestó fuertemente, después de incontables retrasos El aeropuerto internacional de Denver finalmente se terminó en 1995 Con el astronómico costo de 4.8 mil millones de dólares El terreno de la construcción es enorme Cuenta con más de 137 kilómetros cuadrados Mucho más de lo que ocupan los hangares y las pistas en sí Entonces, ¿para qué se necesita todo ese espacio? Hay teorías que señalan a que los sótanos son usados en diversas maneras Para resguardar aliens, realizar experimentos E incluso para mantener a una sociedad elite Cuando el mundo se vuelva inhabitable Estas teorías se basan en dos grandes murales bizarros Que se encuentran dentro del aeropuerto En donde se ven ataúdes, un soldado nazi y símbolos mayas También existe una leyenda que dice que por lo menos Cinco edificios fueron construidos y luego enterrados Con el motivo de que no quedaron bien hechos Se ha reportado un sonido extraño que se percibe en toda la zona Y otro hecho inexplicable es que la reina de Inglaterra, Isabel II Supuesta miembra del Illuminati Ha comprado de manera anónima las propiedades que rodean el aeropuerto Como siempre, el gobierno descarta la existencia de una conspiración Pero las preguntas siguen y las respuestas no han llegado Una cosa bien interesante de la reina de Inglaterra Que a mí me llamó mucho la atención Es que es de las ciudadanas privadas Es la que más propiedad tiene en el mundo No sé exactamente cómo se considera una ciudadana privada Una civil, porque realmente no lo es Pero así lo dicen Que de las personas que no son Pues algo más allá de nosotros los civiles Es la que más propiedades privadas tiene en el mundo Fíjate que dentro y alrededor de esto No sé si ustedes y si los podemos ver ¿En dónde empieza toda esta teoría de la conspiración? En los murales que están en el aeropuerto Murales que no tienen un sentido Murales que verdaderamente son Ahí los puede ver Son como dijiste, alarmistas Son alarmistas Tienen imágenes muy fuertes Este habla ya de una nueva, de un nuevo orden mundial Ahí derrotado el famoso soldado nazi Dos palomas de la paz sobre él Pero verdaderamente no tienen ni siquiera gusto los murales Es ahí también se ve en la parte de atrás Precisamente cómo está acabándose el mundo Y cómo tenemos un nuevo orden Qué fuego del cielo Este asunto también que tú decías De los cinco edificios que están hundidos No es una leyenda, en lugar de demolerlos Los enterraron Y se supone que eso es lo que ha dado lugar A que abajo puede haber un búnker En donde haya, a través de los masones Que además en la placa de inauguración del aeropuerto Está el signo de los masones Que bueno, que finalmente ha dado lugar A este tipo de situaciones Hay un documental interesantísimo De un exgobernador que se llama Jesse Ventura Que este hombre maneja la teoría de la conspiración Independientemente de que nunca muestra Nada normal del aeropuerto Eso es una realidad Él se va en toda la zona de Kansas A ver los hilos nucleares que ya están en desuso A partir de que se desactiva la Guerra Fría Quedan los hilos en donde están los misiles Y los están empezando a utilizar para construir Para ser unas verdaderas colonias debajo de la tierra Con además de todas las paredes inmensas de concreto Y debajo de la tierra van a construir incluso Departamentos con alberca, etcétera Y él baja, no, y él baja precisamente Pero totalmente a prueba de cualquier guerra nuclear Entonces sí traen un asunto medio loco En el centro de Estados Unidos hay mucha actividad así De preparación para el fin del mundo Como que ahí se está centrando Y hay mucha información en internet Si quieren escarbarle más Sí, claro Y la escultura también que corona el aeropuerto de Denver Que es un bronco precisamente Que mató al escultor Le cayó encima y lo mató Un escultor de Pedro Jiménez Pero además está diabólico Porque tiene los ojos rojos Y es color azul Y en la noche se prenden los ojos Entonces todo alrededor del aeropuerto Después del aeropuerto es raro Es un diseño muy raro A veces sí Muchos detalles ahí Cadena 30 La televisión más abierta que nunca